Y vamos a continuar con otros temas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recibió en Moscú a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, para analizar temas relacionados con la profundización de la Asociación Estratégica Bilateral. A propósito, Rodríguez Parrilla comunicó a través de su cuenta en X, coincidimos en el excelente estado de las relaciones entre Cuba y Rusia y en el fortalecimiento alcanzado por los vínculos económicos comerciales con la puesta en marcha de proyectos en diferentes sectores. Al iniciar su visita oficial a la Federación de Rusia, el canciller cubano colocó una ofrenda floral ante el monumento erigido en Moscú al comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana y gran amigo del pueblo y gobierno rusos. Asimismo, depositó una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido en Moscú.